Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de los Sims 4 con nuestra Sim Gloria en el que ayer se fue de parranda y hoy le está costando levantarse y en nada entramos, o sea que vamos a... ¿Qué? ¿Contratar el personal? No, vamos a tomar una comida rápida, un yogur vamos a tomar, porque si no no nos da tiempo, nos dieron ya... No, es que no nos va a dar tiempo, entramos a las 10 y son y 59, bueno pues nada, se va sin comer al trabajo, lo siento hija, te vas sin comer al trabajo, no, es que no, no da, no da, no da. Ya nos han ingresado, uh, pues sí, nos debieron de ingresar del... sí, los libros nos han dado, 112, el zapatito azul, bueno bajó un poquillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tensa? Diversión, pero si ha salido ayer, ¿cómo que te falta diversión? Bueno pues la pondremos a jugar un rato a los videojugos cuando regrese, pero antes va a hacer un pis, se va a pegar una ducha reflexiva, se va a abrir, vamos a ver qué hay. Ah bueno, nada, hasta que venga no podemos ver qué hay en la nevera. A ver hija, vete rápido, que no tenemos todo el día. Vale, hemos llegado, estás muy muy tensa, vale vamos a ver, perfecto, perfecto, bueno esto lo vamos a meter otra vez en el frigo. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Relajarse en una sauna? No, 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 nada de relajarse en una sauna. Vamos a ver, vas a abrir y vas a comer el yogur que no te comiste, para empezar. Ah, mirad. Uh, pero bueno, ¿quieres saber si te apetece acercarse a tu casa a pasar? No quiero acercarme tío, déjame tranquila, en serio, pancaque. Vale, ¿cómo va el hambre? Vale, perfecto, va bastante bien. Entonces, como eres friki, te vamos a poner a jugar a Siempre Sims, que es lo que tal, como vamos en rendimiento, vamos muy bien, tengo que ir a programar, tengo que programar, que es lo que me sube diariamente ahora, en vez de jugar. Pero si subimos de nivel en jugar, pues tampoco está nada mal, porque nos lo van a pedir luego, ¿en serio te dejas la mierda esta aquí? ¡Uuuh, de verdad! Y tengo cubo de basura grande yo, ¿no? Vale. Venga, que te queda nada, hombre, te queda nada. Son ya las 12 de la noche. Y tienes un sueño que no puedes contigo ya. Vale. Vamos, nivel 5 de habilidad de juego, perfecto. Vamos a tomar una ración de gnocchis. Y eso que me tomaba una pastilla de la alergia, Dios. Vale, vamos a tomarnos una ración de gnocchis. Que nos hace falta. Y nos vamos a dormir. Y hoy es miércoles, hoy es miércoles. Trabajamos. Vale, vale. Y a ver si ascendemos. A ver si ascendemos. ¡Uy! Ya se puede creer que nos está lavando el plato. Nos está lavando el plato. Bueno, bueno, bueno. Desayunar. Vamos a desayunar unas tortitas. Va a tener que ir a hacer ejercicio, ¿eh? Porque últimamente estamos comiendo como gochos. Y, eh... ¡Ay, mi nariz! Y no nos va a dar tiempo de mucho más. A las 10 empezamos. O sea que... Vamos a poner que empieza a escribir un libro... De fantasía. Un libro de fantasía. En plan Harry Potter. A ver si nos dan muchos porotos por ello. ¡La cuerva! Vale, venga, va. Vale, empezamos y ya nos vamos. ¡Venga! Que tenemos que trabajar, hombre. Después del trabajo ya veremos qué hacemos. Vale. ¡Date prisa! Bueno, yo creo que podemos mejorarle por lo menos la habitación. ¿No? Yo creo que sí. Y hacer algún arreglillo en la casa. Ya son 2.253 simoleones. No está mal. Vale. A Gloria no la han ascendido. Eso no me mola nada. Ya teníamos que estar ascendidas. Va a tomarse unas albóndigas. ¡Ay, pirariz! Va a... Uf, tiene sueño. Bueno, se va a echar una pequeña siesta. Y va a escribir el libro. A continuar escribiendo la cuerva. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la cocina que huele mal? Tirar comida en mal estado. Bueno, pues habrá que tirar. ¡Que no quiero nada, tío, contigo! ¡Qué pesado! ¡En serio! O que por otro lado me lo puedo pinchar. Y así tengo bebés. Pero de momento no puedo. Tengo que arreglar la casa. Y tengo que mejorarla para poder tener una habitación de nene. O de nena. O imagínate que me vienen dos o tres. No sería la primera vez. Vale. Dale, rápido. Súbete un poco de energía. Tiki-taka, vamos. Es que no sé si se influye el que sea un libro para niños. O un de no ficción. O un guión. Para ver la duración del tiempo, sinceramente. Yo creo que duran igual todos. Lo que pasa es que hay algunos que te dan más pasta que otros. Y oye, con un nivel 7 no está mal. Con lo cual, oye. Debería, debería darnos pasta. Son la una de la mañana. Después de escribir el libro nos vamos a ir a dormir. Bueno, y de tirar la basura mierda esta. Vamos a irnos a dormir porque se nos está descontrolando el horario de mala manera. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a acabar mañana el libro. Bueno. Tendremos que levantarnos. ¿Otra vez tirar comida en mal estado? ¿En serio? Portazo. Tía, me vas a romper la nevera. En serio. Abrir. Vamos a tomar... ¿Esto qué es? Bueno, pues mira. Vamos a desayunar la sopa de almejas. ¿Qué cojones? Y vamos a ver canal de comida. Mira, mientras hacemos una cosa podemos hacer la otra. Eso está guay. Perdona, pero es que ya no aguanto más. Me está ardiendo la nariz. Aparte de picando, pero a vos. Vale, los libros nos han dado casi... Bueno, casi no. Nos han dado 358 simoleones. No llega a 400, pero a ver si podemos acabar con el siguiente libro y así subimos un poquito más. Y con esto yo creo que ya podemos arreglar algo de la casa. Yo creo que sí. Pero, pero, vamos primero a hacer pis, que estamos ahí, ahí. ¡Eh! Pero si se tiene que ir al trabajo. Se pone a ver la tele y así tarda en desayunar la guarra esta. ¡Venga! ¡Rápido, hombre! Y a ver si hoy no se ascienden. Que ya está bien. Vale, ha hecho pis en el trabajo, pero va a hacer falta que haga pis en casa, seguro. Y que se pegue una ducha también. Darse una ducha reflexiva. Y... ¡Uh! Y va a terminar de comer. ¡Ole! ¡Ole! Espera, pero ¿por qué te me pones así cada vez que tienes un ascenso, tía? Vamos a sopa de almejas. Comer cuenco. Ascenso a As de la Ingeniería. A Gloria la han ascendido a As de la Ingeniería. Ahora ganará 18 simoleones más por hora, sumando un total de nada menos que el 69 por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. 633 simoleones, reloj de pared, el centinela. Y su próximo turno es el viernes a las 9 de la mañana. Y de 9 a 5, ya son... Bueno, está bien, está bien. Ya no es de 10 a 7. Es así, no sé si son dos horitas menos. O una horita menos. Bueno, no sé. Y liberamos el domingo y el lunes. Vale. Bueno, esto está muy, pero que muy bien. Vamos a darle... No sé por qué se me pone así cada vez que las tienden, de verdad. Aún encima está horrible. Bueno, menos mal que le dimos a ducharse, con lo cual se cambiará. Y, ¿cuánto tengo de...? Tengo muy poquito de esto. Bueno. Bueno. No sé si hacerlo un super estudio. O si hacerle algo. Tengo que hacerle algo. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. En el próximo capítulo ya aparecerá reformado lo que sea. De momento que siga juntando dinero, que nos viene muy bien. Últimamente no dejo de pensar en ti. Te apetece en una cita e ir al cenar al bistro. Qué pesado. Ya ha dicho ella, qué pesado. Venga, a aceptar. Bueno, vamos a pedir mesa. Porque además tardan la leche estos. Tardan bastante, ¿eh? A ver, ¿le sigues o qué? Uy, mira, nos mandan afuera. Que además está el jueguecito encendido. Nos mandan al rinconcito privado. Qué bueno. Qué bueno. Vale, pedir para la mesa. Vamos a pedir para la mesa. Vamos a. Recomendación del chef. Zarzaparrilla con helado. Me gusta, me gusta. Vale, vamos a tomar los dos una zarzaparrilla con helado. No, no vamos a tomar entrante. Vamos a ir a los platos principales directamente. ¿Magarrones con queso? No, 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 no. Yo me voy a tomar un buen filete. Y él, que se tome lo que le salga del chocho. Pero bueno. Él, eh... Un salmón, por ejemplo. Y de postre, de postre, pastelito clásico de vainilla. Bueno, si es lo que recomienda el chef, los dos vamos a tomar el pastelillo clásico. Perfecto. ¿Quién habla por ahí con esa voz aguda? ¡Ah, está pidiendo él! Manda narices. Coqueteo. Yo no voy a hacer nada, eh. Yo no voy a hacer nada. ¡Uy! Estamos bajísimas de sueño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere? ¿Comprar un horno estando inspirada? No, hija. No. Bueno, vamos a pasar rápido. A ver si nos traen la comida de una puñetera vez. ¿Podemos hacer algo con esto? Vale, creo que ese es nuestro plato. Correcto. Correcto. Perdona y la comida. O sea, nos dan la bebida y el postre. Y la comida. ¡Uy! Qué pintaza tiene el pastelito, la verdad. Pero, perdona y nuestro plato de comida. Estoy flipando. ¿Qué? Pues vale. Pues nos hemos... O nos lo traen después. O no sé. O hemos hecho el gilipollas aquí. Se le acaba de quemar algo ahí atrás al chef. ¡Ay, Dios! Vamos a ser graciosos. Y ya está. Coquetas. Va a ser que no. Ya está. Él de sobra. Coqueto. Amistosa. Contar historia dramática. Amistosa. Conocer mejor. Amistosa. Alegrar el día. Amistosa. Preguntar por profesión. Ah, ¿nos traen? No, no nos traen nada. No nos traen nada. Bueno, pues vamos a terminar la comida y pagar la cuenta. ¡Uh! Qué cara de... Tenemos aquí. Yo lo siento. Que te peten. Y el otro pensando en kikis. Y nosotros que lo vamos a mandar a tomar por culo. Bueno. Bueno. Vámonos para casa. Ya hemos pagado la cuenta. Y vámonos para casa porque estamos muertas. O sea, es que nos caemos por las esquinas. Bueno. Ya estamos en casa después de nuestra pequeña cita por compasión. Por así decirlo. Porque, en fin. Mira que es pesado. Dios mío. Del amor hermoso. Tiramos el... What? ¡Uh! Vale. Vamos a vaciar la basura. No, 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 no. Ah, tenemos que... Vale, 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 vale. Espera, espera. Tenemos que comprar un cubo de basura grande. Bueno, lo vamos a poner en esta esquina para que no moleste junto al árbol. Eh... Electrodomésticos puede ser varios. Sí, vale. Vamos a coger este. Y lo vamos a poner aquí. No, lo vamos a poner aquí, así. Vale. Eh... Es que tenemos... Mira que de mierda tenemos aquí. Madre mía, vaciar la basura. Vamos a vaciar la basura antes de nada. De comida estamos bien. Son las 2 de la mañana, con lo cual vamos a dormir también. Que son horas. Lo que pasa es que no podemos dejar la casa con esa cantidad de mierda basura que teníamos ahí. Venga. Ahí me gusta. Así. Creo que voy a cambiar la puerta de la casa también, no me mola mucho. Vale. ¡Hoy cumpleaños! ¡Celebrar cumpleaños de Gloria dando una fiesta espectacular en su honor! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Primero que termine. Es que hoy trabaja ella. Madre mía, hoy trabaja. No puede dar... Bueno, dará fiesta luego. Que coma en el trabajo. No te va a dar tiempo, hija. Comerás 4 bocados y ya. Igual que vas a mear en el trabajo porque aquí no... No hay tiempo. Vale. Esto lo vamos a tirar. Vale. Nos han dado 380... Tenemos que hacer otro libro para que al menos nos den 400 pavos. Si no, no hacemos nada. Y menos si un por encima queremos tener familia. O sea, es que no. Es que no. Vale. Esta tensa ha ganado 552 pavacos. Vamos a ponerle que vea un rato la tele. Vale. Mientras tanto que haga un pis. Que haga... Que coma... Unas almejas. Y... ¿Qué más le falta? Vale. Y luego vamos a... Invitar... Enviar mensaje. Planear acontecimiento social. Así que venga. Está inspirada. Está inspirada. Esto le viene bien. Vamos a que haga sus cosas. Vale. Va a ser seleccionar actividad. Fiesta de baile. Festina al aire libre. Fiesta en casa. Cena. Boda. Fiesta de cumpleaños. Fiesta de terror. Fiesta de cumpleaños. Haz clic para invitar a un sim. Cumpleañero. Gloria. Ah, vale, vale. Necesitas dos invitados. Vamos a... A invitar a esta. A invitar a este. A esta. A esta. A este. A este. Al pancaque. ¿Lo invitaremos? Bueno, lo invitaremos. A Jade y a esta. Invitar... Uh, pero es que no puedo escoger. Yo quería hacerlo en... Fuera. Vale, Katherine, que se encargue esta. ¿Casandra? O Rocío. No, esta era... Esta era... No, mierda, que seas invitada. Bueno, pues... Que sea este... Entretenimiento. Vale. Ah, vale, vale. Ahora podemos seleccionar el sitio. Oh. Dios. Mi nariz. Museo. Parque. 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 No, digo... Bar. Bar. Posada. Club nocturno. Vamos a hacerlo en un club nocturno. El de la zona, claro. Y vamos a celebrar el cumpleaños. Yo creo que es de los pocos cumpleaños que celebro en los Sims. Porque normalmente no me llama celebrarlos. Los paso y punto. Bueno, en los Sims 3, como llegaban cuando llegaban, si me tocaba alguno era un milagro. Porque lo ponía en plan épico y a lo mejor eran... Después de 357 días o de 420 días, que pase a la edad adulta y estaba no sé cuánto tiempo en edad joven, ¿no? Pero bueno, aquí por desgracia no se puede hacer eso. A ver si lo modifican, por favor. Porque así también se puede evolucionar mucho todo. La cumpleaños necesita una tarta. Vale, espérate. Tengo que comprar cosas, por lo que veo. Esto está bien. Vale, tenemos que comprar una tarta. A ver. Los cumpleaños necesitan una tarta. Pues vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Sí, señor. No tenemos tarta. No tenemos tarta. Ni forma de hacerla. Buah, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vamos a preparar bebidas. Vamos a preparar bebidas. Venga, vamos a preparar eso, aunque sea. No me deja. A ver, ¿me dejas? Bueno, vale. Estamos atravesando otro sim, pero da igual. No puedo, no puedo. Preparar bebida, preparar bebida favorita. Preparar bebida, preparar bebida, preparar bebidas. Ay, no, practicar, ¿no? ¿No me deja? Joder. Menuda mierda, fiesta, cumpleaños, tío. ¿Duelo de baile? No. Buah, estamos gastando una pasta para nada, ya verás. Comer tarta, pero es que... ¿Es este? Invitado, ¿no? No sé quién coño es el pincha, pero vamos a ver. Ah, ahí viene, ahí viene. Vale, vale, bailar. Vamos a bailar. Exhibir movimientos, brazo bailongo. Venga, vamos a hacer un duro de baile con el pancaque. Qué mierda de fiesta de cumpleaños, tío. Se nos ha olvidado hacer la puta tarta. La leche. Qué estilazo tiene nuestra sim. Qué estilazo tiene nuestra sim. Vale, pues no podemos hacer nada. Perfecto. Pues la verdad es que no tengo ni puta idea de cómo conseguir las cosas. Se nos va a agotar el tiempo, o sea, que va a ser la peor fiesta de cumpleaños de toda la historia. Así de claro, no hay tarta de cumpleaños. Menos mal que hemos contratado un DJ decente y la gente se está divirtiendo. Pero mirad que la fiesta de cumpleaños, o sea, es que no, es que no, es que no. Fiesta de cumpleaños sin éxito. Qué bueno. Con el móvil, ¿en serio? ¿En serio? Pues nada, se ha acabado la fiesta de cumpleaños. Esta triste, penosa y horrible fiesta de cumpleaños. Y nos vamos ya. Nos vamos ya. Por favor. ¿Cómo no caí en llevar una puta tarta? De verdad, ¿cómo no he caído en llevar una puñetera tarta? Pero bueno, al menos hemos hecho una fiesta en general. Una mierda fiesta. Vale, ya estamos en casa después de una fiesta penosamente penosa. Vamos a tomar lo que estábamos comiendo, cuenco de sopa de almejas. Vamos a... Hemos gastado el dinero para nada, sinceramente. Pero bueno. Vamos a usar... ¡Uf! Segura de sí misma. Vale, vamos a usar... Para hacer un pis, nos vamos a pegar una ducha. Porque además mañana trabajamos, libramos domingo y lunes. Y vamos a dormir. Y vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Después de esta penosa fiesta y de una cita... También penosa. Por compasión, así que... Entre la alergia y los bostecos estoy hecho una mierda. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente, así que... ¡Besitos!